Resulta que es más sencillo acceder, por ejemplo, como este. Cuando nosotros vamos a hacer las mediciones en el auto, básicamente este sistema tiene una tapa de plástico arriba que cubre los dos conectores, se saca la tapa, muy sencillo. Y por estos, en este caso, orificios, en estos orificios que están entre el conector y el cableado, yo inserto mi punta de pruebas hasta el fondo, hasta hacer contacto, y tengo básicamente mi punto donde voy a verificar alimentación. ¿Cuál es la sugerencia aquí? Cuando ustedes vayan a hacer las pruebas, traten de evitar que las puntas que vayan a conectar, si es que son varias puntas que quieren probar al mismo tiempo, se hagan contacto. Y más que nada, si es una punta positiva o una punta negativa. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Un poco de la experiencia. Que hagan las pruebas de terminal en terminal. Con eso van a evitarse problemas de corto o algún problema, en este caso, en la computadora. Entonces, lo que hago es, identifico en el conector cuál es el número de terminal, inserto la punta, y con mi multímetro hago la medición, y me cercioro, en este caso, de que tenga alimentación de contacto, inición o tierra. ¿De acuerdo? Ahora, existen sistemas, y ya incrementando un poco el nivel de dificultad, en el cual los conectores tienen una tapa que va integrada aquí. Entonces, esa tapita es una tapa sencilla, donde tiene cuatro alojamientos, se retira los cuatro alojamientos, y se saca la tapita para poder acceder. Normalmente, el cableado viene recubierto, en este caso, con una cinta, viene recubierto también con una vincha plástica, y eso hay que desarmarlo, porque al final yo necesito llegar al cableado para poder identificar el cable por el color, por el terminal, y poder, en este caso, hacer la inserción de la punta de prueba. Entonces, de cierto punto, esos sistemas también son sencillos, porque no es cosa del otro mundo retirar esa tapa, hay que hacerlo con cuidado, porque a veces se rompen las paquitas, y no hay como ponerlas nuevamente, que es un elemento de protección nada más, para el tema del polvo, agua, o alguna cuestión que pueda llegar a los terminales de la computadora, y evitar corrosión. Ahora, existen ciertos sistemas, en los cuales, esta tapita, que va en la parte posterior, es parte del mecanismo, del seguro del conector. O sea, quiere decir que, esta palanca que estamos viendo aquí, que es la palanquita para poder bloquear el seguro, y que ingrese bien en el terminal de la computadora, que es este de acá. ¿Sí? Esto viene básicamente así. Entonces, en algunos sistemas, hay que tener un poco de precaución, porque la palanquita, que asegura el sistema, es parte de la tapa. Entonces, al momento que yo tenga ese tipo de conectores, tengo que tomarme con calma, ver cómo desarmarlo, sin romper las patitas del conector, porque al momento que se rompe, esa protección, que se une con la palanca, el sistema ya no queda bien seguro, y el conector, si bien es cierto, se puede insertar, pero luego con la vibración del vehículo, se afloja, y genera problemas justamente, de varios códigos de avería, e inclusive, de tema de funcionamiento del vehículo, y también de comunicación. ¿Ok? Entonces, el tema no es tener miedo a la intervención, nosotros necesitamos sí o sí, acceder al cableado, para poder insertar las puntas de prueba, y hacer estas pruebas. Esto hay que hacerlo sí o sí, porque como les expliqué en la simulación, el conector tiene que estar conectado, para hacer estas pruebas, si no, no tiene sentido. Yo podría hacer las verificaciones de aquí, y eso también hay que tener mucho cuidado, porque cuando nosotros metemos las puntas de prueba aquí, lo que vamos a hacer, es abrir los terminales, que son bien pequeños de la computadora, y eso genera fallas intermitentes. Entonces, no debería hacer yo aquí, las mediciones o verificaciones de aquí, sino siempre por la parte posterior. ¿Ok? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Gracias.